Matías, te quería preguntar por un tema que al menos lo hizo público ayer en la conferencia de la dirigencia, que es el tema de los partidos amistosos. Ustedes también lo tenían como propuesta, entiendo. ¿De quién fue la idea de realizar partidos amistosos como idea de ayudar al club, de recibir dinero fresco, si que esto también pueda ir finalmente a la larga en la devolución de esto que ustedes piden? ¿De quién fue la idea de jugar partidos amistosos? Mirá, no quiero entrar en detalles de la conversación privada que tuvimos con el directorio. Lo que sí quiero dejar en claro es que, como plantel, esa es una de las muestras que hicimos nosotros para que el club pueda devolvernos ese dinero, o para que la empresa vuelva a estar de pie. Perdón, no quiero hablar más del club, quiero hablar de empresa. Para que la empresa vuelva a estar de pie. Esa fue una de las ayudas que nosotros queríamos hacerle al club. Y ellos lo tomaron como que nosotros dijimos que queríamos jugar partidos. Sí, partidos nosotros jugábamos, obviamente. Lo que nosotros les propusimos fue partidos extras, amistosos, y ellos lo sabían y lo entendieron, pero quisieron usarlo en nuestra contra. Lo que nosotros, quiero que quede claro, es que quisimos darle una ayuda al club. No solo con partidos, sino con otras cosas que le propusimos al club. Estos partidos amistosos los hubiéramos jugado extra para ayudar al club. Es eso. ¿Y por qué dices que lo ocuparon como para usarlo en contra? De la manera que se lo dijo. Porque se lo dijo de una manera como ellos quieren jugar y nosotros le pagamos por jugar. Y sí, eso ya lo sabemos. Y eso está claro. Lo que nosotros quisimos ofrecerle al club fue partidos extras donde se puedan acomodar, que no esté en el fixture, para ayudar al club, para recaudación.